Hola, mi nombre es Raúl Rojas, soy el operador del programa Antología Musical Alegrando los Corazones para toda esa ayudiencia Ya tengo, si no me equivoco, 7 meses en el programa Quiero alegrar, compartir con toda esa ayudiencia Que siempre nos estén sintonizando, que no se les olvide Estar por aquí por la 101.1 FM Radio Libre Negro Primero Porque esta emisora es comunitaria, revolucionaria Y seguimos adelante con Piel en Lucha Con el Comandante Chávez, con nuestro Bolívar, con el Comandante Maduro Y con todas esas bellas personas, adelante y bendiciones Que Dios nos lo bendiga a todos